cuentos de las montañas unido a un infiel yo me muero por ti y tú te mueres por otro proverbio indio cuando el vaporcito del gravesen se alejó dulcemente del transatlántico de la compañía peninsular y oriental que marchaba a bombay y retrocedió a la ciudad muchos lloraban en él pero quien más ruidosamente lo hacía era miss agnes later y tenía razón porque el único hombre que había amado y que según afirmaba podría amar salía para la india país que como todo el mundo sabe se divide por igual entre bosques tigres culebras cólera y cipayos phil garrón recostado sobre la mura del barco y aguantando la lluvia era también muy desgraciado pero no lloraba le enviaban al té y aunque no tenía ni la más remota idea de lo que esto quería decir se imaginaba que iba a pasear jinete en un soberbio caballo cruzando las colinas cubiertas con el árbol del té y que por eso tendría un espléndido sueldo cuánto agradecía a su tío que le hubiera proporcionado aquel empleo iba a reformar sus costumbres relajadas y ruinosas a economizar a ahorrar todos los años una parte de su espléndido sueldo a fin de volver al poco tiempo a casarse con agnes later garrón había estado durante tres años hecho un perdido en unión con sus amigos y naturalmente no tenía nada que hacer se enamoró era muy amable pero sin firmeza de opiniones ni de principios y aunque jamás tuvo razonamientos con sus amigos estos se alegraron mucho cuando se despidió de ellos para ir a su misterioso trabajo del té cerca de darjilín dios te bendiga querido y que no volvamos a verte más le dijeron o por lo menos supone garrón que quisieron decirle cuando se embarcó llevaba formado a un plan para demostrarse a sí mismo que era cien veces mejor de lo que la gente creían trabajar como un caballo y casarse ostentosamente con miss later tenía muchas cosas buenas además de su presencia su única falla consistía en ser débil defecto muy insignificante en este bajo mundo poseía tantas nociones de economía como el morning sun y no se podía decir que fuera en nada un ser extravagante o vicioso nadie podía acusarles de ningún vicio pero era antipático y tan dúctil como una pella de pasta agnes cuya familia no estaba contenta con el noviazgo volvió a sus obligaciones caseras con los ojos encendidos mientras phil navegaba hacia darjilín un puerto del océano de bengala según decía la señora garrón a sus amigos phil se hizo bastante popular a bordo trabó muchas amistades gastó moderadamente en bebidas espirituosas y desde todos los puntos de escala escribió cartas inacabables a su prometida por fin cayó en la plantación situada entre darjilín y cangra y aunque el sueldo el caballo y el trabajo no eran en absoluto lo que se había imaginado logró salir adelante bastante bien y se concedió a sí mismo un crédito quizá excesivo por su perseverancia con el transcurso del tiempo y a medida que iba ajustándose el yugo y el trabajo se aseguraba y crecía el recuerdo de agnes se borraba de la memoria sólo cuando estaba descansado reaparecía en ella y el hombre descansaba rara vez durante semanas enteras se olvidó de cuanto tenía relación con Miss Leiter y cuando la recordaba se estremecía como un muchacho de la escuela que ha olvidado estudiar la lección ella en cambio pensaba siempre en él era de esos seres que jamás olvidan pero otro hombre joven y apetecible se presentó las probabilidades de casamiento con garrón seguían siendo muy escasas las cartas de éste no resultaban completamente satisfactorias las presiones domésticas pesaban sobre la muchacha el joven presentado era realmente una persona aceptable por sus rentas y el resultado de todas esas cosas fue que agnes se casó y escribió agarrón una carta tempestuosa como un torbellino diciéndole que ya no tendrían un momento de felicidad en la vida fue profeta Phil recibió aquella carta y la juzgó injusta hacía entonces dos años que había salido de Inglaterra recordando la intensidad de sus pensamientos amorosos consagrados a Agnes Leiter contemplando la fotografía que ella le regaló dándose golpes aunque con suavidad en la nuca por ser uno de los más constantes amadores de la historia y pensando en el ardor con que se lanzó al trabajo creyó que en realidad había sido infamemente engañado y se sentó y escribió su última carta carta patética de esas que parece que anuncian el final del mundo diciendo que sería fiel hasta la eternidad que todas las mujeres eran iguales que ocultaría los pesares de su destrozado corazón pero si en lo porvenir etcétera, etcétera ofrecía esperar etcétera, etcétera su amor era invariable si ella se acordaba alguna vez de su antigua pasión etcétera, etcétera y en esta forma llenó hasta ocho carillas de renglones muy apretados desde el punto de vista artístico era un buen trabajo pero cierto vulgar filisteo que conocía el verdadero estado de los sentimientos de Garron muy otros de los que en la carta aparecían dijo que aquella era la labor más falaz y más refinadamente egoísta que podía realizar un hombre débil la carta hizo muy desgraciada a Agnes Leiter lloró, la guardó después en su pupitre y fue la señora de otro por complacer a su familia cumpliendo así la primera obligación de toda doncella cristiana Phil siguió en sus trabajos y no pensó en la carta más que como un artista contento de su obra sus cosas no iban mal pero no fueron bien del todo hasta que le llevaron a tropezar con Dumaya la hija de Rajput ex subadar mayor del ejército indígena la muchacha tenía algo de sangre de las montañas en sus venas donde tropezó Garron con ella y cuando oyó hablar de ellas son cosas que nos importan poco Dumaya era una chica buena hermosa muy inteligente y astuta aunque un poco áspera conviene recordar que Phil vivía con muchas comodidades pero sin permitirse en más pequeño lujo y sin jugar ni un ana estaba satisfecho de sí mismo y de sus buenas intenciones e iba abandonando paulatinamente a todos sus corresponsales ingleses considerando más y más cada día aquella tierra como si hubiera nacido en ella a muchos les acontece lo propio y después no se ocupan de tal cosa el clima del punto donde estaba era bueno y esto hacía que no sintiera la necesidad de volver a Inglaterra llegó por fin a lo que muchos plantadores habían llegado antes que él a acostumbrarse a la idea de tomar por esposa una montañesa tenía entonces 27 años con el porvenir por lo tanto de una vida larga pero con falta de lientos para trabajar hasta el fin se casó pues con un maya según los ritos de la iglesia anglicana y unos plantadores le llamaron tonto y otros sabio la montañesa era una muchacha honrada y a pesar de su respeto reverente por un inglés valuaba de un modo bastante razonable las debilidades de su marido le manejó dulcemente y en menos de un año llegó a ser una imitación muy aceptable de las señoritas inglesas en trajes y carruaje es verdaderamente curioso el hecho de que un hombre de las montañas después de educado sigue siendo lo que era mientras una muchacha en seis meses logra adaptarse a todos los usos y costumbres de sus hermanas inglesas una vez había una mujer indígena pero este es otro cuento de un maya se vestía preferentemente de negro y amarillo coroles que le sentaban muy bien mientras ocurrían todas estas cosas la carta seguía durmiendo en el pupitre de Agnes y ésta pensaba siempre en el pobre y constante fil que estaba soportando rudos trabajos entre serpientes y tigres en Darcilín alentado sin duda por la vana esperanza de que acaso algún día pudiera ser suya el marido de Agnes valía por diez garrón pero tenía rehumana al corazón tres años después del casamiento y de haber ido a Niza y a Argelia buscando alivio a sus dolencias llegó a Bombay y murió allí dejando a Agnes libre esta afuerde mujer devota vio en aquella muerte y en el lugar en que había ocurrido una directa intervención de la providencia por eso cuando se repuso del golpe cogió la carta de Phil leyó de nuevo aquellas etcétera etcétera y aquellos atrevimientos grandes y chicos y la besó repetidas veces nadie la conocía en Bombay el marido la habían nombrado heredera de su caudal por cierto muy bueno Phil Garron estaba muy cerca de allí y aun cuando la cosa era incorrecta e impropia decidió como las heroínas de las novelas buscar a su antiguo amor ofrecerle su mano y su dinero y pasar con él el resto de la vida en cualquier rincón lejos de la antipática sociedad dos meses permaneció en el hotel Watson elaborando su proyecto y el cuadro le resultaba muy bello partió al fin en busca de Phil empleado en una plantación de té cuyo nombre era dificilísimo de pronunciar le encontró a cabo de un mes porque la plantación no estaba en el distrito de Argilín sino muy cerca de Cangra Garron se conmovió poco y Dummaya fue muy buena con ella la vergüenza y el pecado de esto están en que Phil que no se merece a ninguna de las dos era y es amado por Dummaya y más todavía que amado adorado por Agnes que parece reconcentra en él toda su vida y lo peor de todo estriba es que Dummaya está haciendo de él un hombre decente y gracias al tratamiento que emplea acabará por evitar su perdición cosa evidentemente injusta fin de la sección quince de la sección de la sección de la sección Gracias por ver el video